Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, les tengo por aquí como juega la mejor Camille top 1 del servidor en esta Season 5 Muy buenas chicos, tenemos por aquí a la todopoderosa Camille Que bueno, vamos a ver como se da la cosa, 63% de winrate, casi 100 partidas En fin, unas cantidades bastante a tener en cuenta, ¿no? Y nada más chicos, vamos a ver, es T1 best, vale, ok Conozco al clan S Pero bueno, vamos a ver como le yoga, lleva la skin, una de las preferidas de todo el mundo La skin de Camille Aquelarre, aunque yo, para mi mi preferida es Astromante Pero eso sí es verdad que a muchísima gente le encanta Camille Aquelarre Pero bueno, ok Vamos a ver un poquito la composición Vale, llevas una karma top ¿Qué composición más? Bueno, no, no Vale, espérate, llevo una karma top Tiene ahí al Rakan listo para poder hacerle la del loca Vale, que esto es una cosa que se hace muchas veces en Alto Elo Que es el support Rotando, rotando arriba Para poder intentar hacerle una jugadita Ahí, matar al tope enemigo Mira, y la ha pillado, la ha visto Ya está, no pasa nada Y no sé si sale esto muy favorable Pero bueno, ahora va a gankear a medio Aunque le van a ver por el guarde azul que hay ahí en el río Y nada La Camille, mientras tanto, aprovecha por aquí para hacerse Eh, los golems Va a intentar Bueno, sí, lo va a ver, lo va a ver venir Al Rakan lo va a ver venir Lo va a ver venir, lo puede intentar Vamos a ver Ojo Vale, le pega el ojo de visión Le quita la visión Perfecto Ahora va a llegar al level 3 Así que va a poder hacer Eh, tiro de gancho y todo Pira pipipapal Uy, a punto le ha estado de dar Aunque ha estado ahí un poco lenta Pero bueno, patadita que le da Ahí al Graves y ya está Le va a pegar el ojo de visión Ojo puede ir a pelear Si tiene la segunda puede intentar robar Con la segunda puede intentar robar Nada, se echa atrás A ver perfectamente que es un error Intentar eso Nada, se lo saca con el smite Eh, puede ir a por el Rakan Y eh, eh, vale Patadita, pan Le pega la pata con daño real Se vuelve a echar atrás con el flash A punto de morirse Aunque eso sí, arriba la karma Consigue sacar una kill En medio se muere el Graves O sea, la Kali con otro Graves Y pues nada Se coja ahí las papayas Y dice, venga A ver, va por culo Yo me voy de aquí Bueno Ojo, le puede enganchar Se tira hacia atrás Le pega el tiro de gancho En la boca al Lee Sin Lo mandan al lobby Y nada Eh, bastante tiempo perdido Por parte de Lee Sin O sea, ha perdido tiempo Y farm Sobre todo farm Yo diría que es lo más relevante De morirte en este De morirte en este momento Yo diría que lo más Eh Relevante Es, eh De morirte en este momento Es el oro Que no ganas Haciendo jungla Así que bueno Vamos a ver Eh Ojito La que a ver Se están parados aquí La karma llega Pega la patada Perfecta la patada Tira por ahí el smite Para poder recuperar Algo de vida Aparece por aquí La Kali Y pues nada Lee Sin Que se tiene que hacerse Graves Aunque tiene visión Sobre Sobre Se puede intentar robar Uh Casi, casi Ha estado por el gana El ultimátum Perfecto El ultimátum Espérate que saca por aquí La pasiva Mata al Jace Buenísima Ahora debería de caer El Gravesiño Aunque eso sí Tiene poca vida La karma Se debería de morir Ahí le pega un guanchotazo Pero que claro Se le ha llevado la kill El Rakan No te sale tan beneficioso Puede matar al Rakan Y kill Para la Kali Joder Madre mía La Kali no deja ni una Eh Bueno Yo creo que este craft Se lo va a tener que hacer Sin smite Más que nada Porque Creo que se los han gastado todos O sea Creo que ha tirado dos smites ya Y pues a partir de aquí Poquito más puede hacer ¿No? Pin pin papán Le va a enchufar Eh Se va a hacer por aquí Al sapo Y Nada Veintiuno Veinte segundos Para El dragón de nube Que a ver hasta Hasta A ver cómo le sale ahora Hasta ahora de momento Han ido muy bien Las teamfights Le han salido todas bien Aunque El La diferencia de oro es Mil Aproximadamente Tampoco Eh Tampoco una tremenda barbaridad Pero bueno Mil está bien Ok Nada Por aquí va A enchufarse A hacerse el bufo rojo antes Ojo El Lysin ya ha empezado el heraldo Lysin ya ha empezado el heraldo Y Y creo que Lo deberían de haber estado viendo ya O sea Verlo Lo deberían de haber estado viendo ya Eh Le va a pegar al ojo de visión antes Si No No lo sé A ver The timing van muy mal The timing van muy mal Y el equipo rojo Les está viendo todo Y encima Le ha pegado el ojo de visión Mal A ver A ver qué hace ahora Tira el ultimátum Le van a pegar con todo Tiene que smitear bien el dragón Aparece el Lysin Así que Bueno vale Saca el dragón de nube Perfecto Ok Sale todo bien Y Nada Es decir Jace va a aprovechar la regla Para tumbar la torre Aquí deberían de enchufar Buenísima la patada Se revientan A la Jinx Y Claro Pero lo que pasa es que Tiene una oleada ahora Bueno la oleada esta ya de por sí Te ha jodido bastante Y tienes que seguir pusheando Por aquí por abajo Para hacer daño a la torre Porque Jinx acaba de reventar La top lane Y todavía tiene El El equipo rojo Todavía tiene un heraldo Que puede aprovechar muy bien Así que nada Van con un tanqueta En todo lo alto Eh Si se mete Lysin A ver Deberían de ser capaces De poder con él No ya no Ya viene todo el equipo rojo Esto ya es echar de atrás Es real para allá Es real para allá Es real pendejo Es real pendejo Aviso número 1 Es real pendejo Aviso número 2 Es real pendejo Aviso número 3 Es real pendejo Es real pendejo Oh De verdad La gente La gente de verdad Que me toca Es igual que todos los que me tocan Es igual que todos los que me tocan En las ranked Es igual que todos los putos Podlane De mierda Que me tocan en todas las ranked Le pingueas Retreat 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 Siguen ahí Siguen ahí No yo tumbo la torre No yo tumbo la torre No yo tumbo la torre Vamos a ver ¿Tú qué te crees? ¿Que el equipo enemigo no va a bajar? O sea ¿No tienes visión de la jungla enemiga? ¿Tú te crees que no están bajando Para matarte? ¿Te crees que van a dejar a un puto Lysin Solamente para defenderte la torre? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Es que de verdad Tío Es que es la misma gente Que me hace perder Rankers en Grandmaster O sea Ese real Es que probablemente Me puedo encontrar ese real mañana Ese real me puede tocar a mi mañana Y hacerme la misma puta mierda a mi Y es la gente que me toca a mi en Grandmaster Que me hace perder Rankers Que me hace perder Rankers de gratis O que vende torres de gratis Y te quedas como diciendo Serás que era anchoa Pero ¿Tú qué te crees? Y le pones Retreat 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 Y el tío y sigue Y sigue Y sigue A ver si mata a su puta madre Oh Que me cabreo Por Dios Eh Nada Esto debería de matarlo Gracias Nami Gracias Nami Gracias Buenísimo el KS Buenísimo el KS Te hace mucha falta Eh Pues nada Proseguimos por aquí El Graves debería estar Bueno debería estar muerto Si no tuviera Flash Pero si no tiene Le cae el pie con la pompita Y saca la kill la K1000 Aunque se muere la Akali Pero si El El James está aprovechando Y está tumbando torres Así que Mucho cuidado con esto De hecho conozco a Los del clan Del 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 James Que son los Opie De hecho hace poco Tuve una partida con uno Y eran bastante buenos Hace poco tuve una partida Con uno de estos Tal Opie Y no me acuerdo Creo que era una de C Y juega bastante bien Los del clan ese Juegan bastante Bastante bien Y parece bueno Que al menos aquí el James Lo está haciendo Bastante bien En esta Lo está haciendo Bastante bien En esta partida Lo está haciendo Lo está haciendo todo Gucci Así que nada Buffo rojo Se va a llevar Va a aparecer obviamente El heraldo antes Que el dragón Que el dragón va a ser de océano Y pues nada Pi pi pa pa Mega vale todo perfecto La karma por aquí Pegando bolonchos El buffo duro está ahí Así que bueno A ver Tiene pinta de que van a pelearse Por el heraldo Tiene pinta Mucha pinta De que se van a pelear Por el heraldo Y bueno Ojo Ha pillado al James Le mete el martillazo Para echárselo atrás Aparece también por ahí El Rakan Ya sabe perfectamente Que si continúa Le cae un no cap Y le puede caer Un combo perfecto En toda la cabeza Está por aquí El Lee Sin Ojo Se tira con todo No consigue darle Ninguno de los dos Y no sé O vas a dragón O vas a heraldo Que yo creo que al final Se van a Vir a pelear El dragón Bueno Se ha comprado algo La Camille Es que no lo he visto Ah claro que está debajo De justo mi cámara Bueno Se van a pegar las putazos El Jace tira El teleport Previniendo ya La TF La teamfight Pero Aguanta 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 Que lo puede robar Lo puede robar la Camille Lo puede robar la Camille Sin ningún problema Lo puede robar la Camille Sin ningún problema Dadle tiempo Dadle tiempo Dadle tiempo Si le pega la patada Por eso chicos Hay que tener tanto cuidado Con una Camille Cuando está cerca Sé que hay mucha gente Que bueno Hay mucha gente Que dice No Camille No tiene un buen Brover smite Una polla Se tira con todo El ultimátum Debería estar muerto Pegadle Pegadle Le meten el root Y ya está muerto Perfecto Joderla Camille Juega muy bien Me gusta mucho Me juega Me gusta mucho Me juega Juega con cabeza Juega con cabeza Que es como hay que jugar No con la cabeza del Nepe Que es con lo que juegan Mucha gente Ahora a ver si nos pone En la pantalla Vemos las habilidades Que tienen mejoradas Pero me juego Me juego La punta del Nepe A que la Camille Tiene mejorada La segunda habilidad Porque Vale, vale, vale Me encanta Vale, perfecto Es de las Camille Que saben Es de las Camille Que saben Oversmitear Porque hay muchas Camille Que no saben Oversmitear Y bueno Se viene Teamfight Peleando por aquí Kill para la Kali Sobre el Jace El Rakan por aquí Está dando por culo Vamos a ver si le pilla Patadón Con la segunda Puede caer Ojo Triple para Kali Triple para Kali Que también está marcado Es una partida Espectacular Llega por ahí En Leasing Pero bueno Llega para Para decir ¿Qué ha pasado? Y volverse ahí Así que bueno Eh, nada más Cuchilla negra Cercerador divino ¿Cuchilla negra? Ahora me acabo de dar cuenta Por cierto Me acabo de dar cuenta De esto ¿Cuchilla negra? ¿Incamille? Habrá que probarla ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Habrá que probarla O sea Venga Ok Me dispongo a probarla Me dispongo a probarla Aproximadamente Y lo digo muy en serio Cuchilla negra Cercerador Rearruinado I like it ¡Ojo! ¡Dios! Lo que acaba de hacerle La puta madre Joder Que play más buena Más clean O sea Es una play super clean O sea Tiras la segunda Conforme estás en tiro de gancho Caes con la segunda Y luego pegas la segunda parte De la primera que hace daño real Y con eso matas 100% ¡Buah! Jugada super clean Me gusta Me ha gustado Me gusta mucho esta Camille Como lo juega La verdad Y pues bueno Eh Nada más Se mete aquí A robar el buffo rojo El Jace ni se entera El Jace a lo suyo Saca por ahí con el smite Eh Puede intentar Bueno Puede intentar Deberían de Meterse bajo torra por él Le mete la segunda Le mete Perfecto Ok No se está llevando tantas Camilles La kill O sea No se está llevando tantas kills La Camille Pero está haciendo las plays brutales O sea Están haciendo las plays que son oro Para el equipo Y bueno Por ahí el Lysin Tal como ha entrado Se ha salido Y al final se ha terminado muriendo Mira Eh La diferencia de equipo Es bastante Grande Aunque Ya digo yo Que su ADC Es un poco Inter Es un poco Inter Aunque va Ahora 8-2 Pero Os aseguro De que ese ADC Es bastante Inter Es ADC Es ADC Le llega a pillar Otra botlane Más Hostia Me ha reventado Eh Esa Ese ADC Le llega a pillar Una botlane Más espabilado Una botlane Mejor Y Porque una botlane Jinx La Khan No 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 me convence mucho Pero a ese ADC Le llega a pillar Una botlane Mejor Más decente Y lo hacen mierda A ese ADC Lo hacen mierda Pero literal Lo hacen puta basura Así que bueno Ojo Le tiene la segunda Uh Era muy buena la segunda Ahí No se si tiene ultimatum Pero Bueno Da igual Eh Le debería meter con la segunda La segunda Perfecto La ha ruteado Se muere Nada Se muere bajo torre Eh Yo creo que hoy El momento perfecto Ha sido cuando Le ha pegado la segunda De tal Tirarle directamente Ahí tirarle directamente Un ultimatum Lo hubiera evitado Ulti Y ha sido Pero bueno Nada más Eh Vamos a ver Obviamente Saben que no puede O no deberían Hacer el dragón Mientras su gana Está muerto Ojito Se meten con todo El equipo rojo El Jace Buena jugada La ultimate De la Nami Es buena De la Nami De la Karma Es buena Aunque Termina estampada Doble kill de Akali Que si que está reventando Todos Y bueno Hasta luego Graves Te lo has pasado bien Uy 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 Espérate Espérate Que el Graves Se revuelve Nada Killcita Para La Akali Eh Let's go Eh Se le ha escapado Bueno Ya se le ha gastado el tiempo El timing De De Heraldo Y pues ya no puede hacer nada La Jinx por aquí Pegando volteretas Te va a matar a Akali Lo tienes clarísimo Estás viendo al Lee Sin arriba Así que Sabes perfectamente que esto es dragón Y barra libre de dragón para ti 30 a 13 La diferencia es de 8000 de oro Va a ser una diferencia también de 3 dragones en breves Y esto ya si que Complicated Bueno Y nada Ahí super clean la segunda Conforme tira la tercera Nice Perfecto Eh Se limpia todas las cosillas Todas las cosillas Bueno las cosillas Los minions Están que está por aquí por medio Lee Sin sabe perfectamente que En cuanto se acerque un poco Se va a alargar con la Con el salvaguarda Así que Pasa absolutamente de De tirarle pa allá Para arriba Ok Sigue por aquí por abajo Todavía no se ha comprado Hechizo de botas Aunque Supongo que se lo compraría En breves Debería de comprarse en breves Después de este craft Debería de baquear Y irse a comprar Eh Exactamente Como os decía ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esto es gente Está borracha La Camila Estaba ahí baqueando Y se ha quedado como ¿Qué coño hacéis? Bueno Al final Obviamente Yo sabía que Seraldo No iban a terminarlo Se han girado Se han dado la vuelta Estoy así Me entra más en mis planes Revientan por aquí Al Lee Sin Va a intentar reventar También al Rakan No lo consiguen pillar Y pues nada Esto ahora sí que sí Ya así que Debería ser Barón Después de baquear Eh Debería terminar re arruinado Termina re arruinado Y va por El GA Eh Vamos a ver Pin pin papán Vale Perden la tier 3 Han dejado al Jayce Demasiado tiempo a pushear Y por eso Teníais que haber dejado Baquear Carapollas Porque ahora has perdido Una tier 3 Que es la más importante Que Que las dos kills Que acabas de sacar ¿No? Pero Pero bueno A ver Vas a poder sacar Barón ahora Pues sí Vas a poder sacar Barón ahora Eh Vas muy por encima No lo puedes Permitirte hacer esto Pero es que Esto en una partida Más equilibrada En la cual No llevas 3 dragones Por encima Eh Nada El Lee Sin ahí Eh Nada El Lee Sin no lo sacaría De coña Eh No puede Bueno Kill para Camille Buenísima Y ya está Eh Pero es que esto En una partida Que vayas más equilibrado Hacer lo que acaban de hacer Es perder la partida Te abren un boquete En tier 3 Por 2 kills Eh Estás jodido Te sacan la tier 3 Por 2 kills Eh El equipo enemigo Te aguanta el varón O sea Te aguanta el varón Quedándose la defensiva Debajo de torres Y aguantándote A oleadas Y Llega la hora De pelear el anciano Hostia Buenísima Uf Como la de rete Te quedas Sin Te quedas Literalmente Sin 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 anciano O sea Sin Sin bufo de varón Para pelear Anciano Y tú ya tienes Un boquete En tu tier 3 Así que No sé Hasta que Bueno En fin Nada Cosas Eh Vamos a ver Camille se va a venir aquí A pushear la top lane Que la verdad es que Es lo mejor que hace Porque Me da la sensación De que el equipo azul Pensaba que Que podían terminar ya Y cosa que es totalmente equivocada No puedes terminar todavía Eh Al menos que la composición De equipo que lleva el equipo rojo Es complicado Que Tirando por una sola línea Vayas a cerrar Incluso yendo por delante En farm Incluso por Todo Y bueno Camille está haciendo lo que tiene que hacer Que es split pushing Dios Que patada Le acaba de pegar Al 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 pobre Graves Que le va a tirar ultimátum Le mete la segunda Con formesor Revienta palos Se lo solo volea Eh Revienta Tiene 3 de arriba Y ahora sí que sí Cierre muy clean Otra kill más Antes de terminar la partida Se cae el suelo Jinx GG Para el equipo azul GG Para Camille Que se juega una partida Muy clean A pesar de que Seguen ha sacado más kills Que a Kali A Kali 23-7 Pero vale La diferencia entre farm Entre las dos A pesar de que Le lleva el doble de farm De doble kills A Kali Solamente son 2000 de la diferencia Y 3000 De daño de diferencia Pues yo te estaba diciendo Que Pues yo te estaba diciendo Estaba comentando el tema De que Camille Que parece que Si que tal que no Que no saca muchas kills Parece que Camille No hace mucho No saca muchas kills Pero Eh Pero está haciendo muchas cosas Aunque parece que no Si Si está haciendo ¿No? Y Pues bueno Nada chicos Eh De momento Todo Gucci La verdad Me ha impresionado Mucho lo de la cuchilla negra Y Creo que voy a testearlo Personalmente Creo que voy a testearlo Personalmente Y voy a ver Hasta donde puedo llegar Con la cuchilla negra Porque me ha resultado Muy interesante Y luego también lo pensé Y he dicho Hostia Buenas reducciones de cooldown Que Se pueden venir Con un objeto Bastante eficiente Que además soporta Un buen sustain Así que nada más chicos Espero que hayas disfrutado mucho Dejad por abajo en los comentarios Cuando sería el próximo campeón Que trajera O intentar atraer A esta sección del todo global Y Pues nada Ya sabéis Tienes abajo en la descripción Del vídeo En el canal de Telegram En el de Twitch En el de Twitter En el de Instagram También te espero Abajo de acuerdo Para suscribiros En la campanita de YouTube Ojo Y si queréis que saquen un vídeo Os voy a recordar Hasta otro vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!